Hola amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en un nuevo vídeo te enseñaremos a instalar tu impresora Epson L355, comencemos Las computadoras son fundamentales en la vida diaria, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio o cualquier otra circunstancia Tarde o temprano necesitaremos llevar un documento virtual a físico y las únicas capas de realizar esta función en el mercado son las impresoras Por eso hoy en Mira Cómo Hacerlo te enseñaremos cómo instalar la Epson L355, lo primero que debes hacer es algo muy sencillo Sencillamente debes colocar el CD dentro de tu equipo o tu ordenador y esperar a que se abra el programa de instalación En algunos casos esto se hace de forma automática, posteriormente debes seguir las instrucciones del asistente Y una vez se haya terminado de dar las instrucciones al asistente comenzará el proceso de instalación El cual puede demorar unos cuantos minutos dependiendo del ordenador que tú poseas Cuando haya terminado esta instalación ya la impresora quedará lista para usarse Por otro lado si quieres instalar tu impresora y no tienes el CD o quizás tu ordenador no te permite colocar un CD porque no posees la unidad Entonces puedes ir a este enlace y descargar los drivers, recuerda que para entrar a nuestro artículo Solamente debes darle clic al link que se encuentra en la parte de abajo del video Una vez que el enlace te lleve a la página de Edson podrás descargar los drivers de allí directamente Esperemos unos segundos mientras la página carga y aquí podrás encontrar Edson L35 y podrás ver la serie de drivers que hay para descargar Debes elegir el que más te convenga sea de 32 bits o de 64 bits Hecho esto podrás instalar entonces tu impresora sin necesidad de tener un CD o una unidad de CD Y así de sencillo podrás disfrutar ya de este servicio de impresión Bien chicos si les ha gustado este video y les ha ayudado a tener su impresora funcionando Recuerden darle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y sigan mirando MiracomoHacerlo.com Te esperamos